Yo quiero saber qué está pasando Dónde está la gente que nos estaba esperando Los que están sentados, los que están caminando Mi comunidad latina en Orlando Dónde está la gente bonita, hoy reunida Esta cita es con la vida Que hubo papá, mucha gente dormida ¿Dónde está la histeria? Que estamos en la Florida Ey, pana, pana, llegaron los panas Los comediantes con más flow del habla hispana Por la pana americana Vinimos a ponernos USA de ruana Pero a ver, las palmas me parecen esenciales Somos visitantes y parecemos locales Y una bulla que se sienta en todo Orlando Los que querían ver a los tres perros ladrando Los tres perros ladrando Mientras mis panas el puño me lo van chocando Improvisando camino Este es mi destino Mi cerebro es un diamante fino Y no pienso pararme porque yo camino Con todo mi pueblo latino No necesito quedarme en el escenario Yo bajo a saludar a los perros de mi barrio A los perros del barrio, los perros de esquina Un saludo a Jairo y a mi mamá Marina Miren donde les llegó el cachorro Un saludo por acá para este pardezca Con mentiras que eso es charlando Yo estoy molestando Que se sienta a ver ese apoyo Hasta Mickey Mouse quiere dejar su rollo Dejar de ser ratón para volverse perro Hey, hey, espérate, ponle paus Que yo me vuelvo Doctor House A mí no me hables de Mickey Mouse Que hay un muñequito más famoso Y es mi perro en esta house El perro morado que ha llegado Con los dos perros que lo han acompañado ¿Dónde está la histeria que yo no la he escuchado? Hey, límites no nos han colocado Nadie nos coloca límites aquí Una bulla general que se sienta al frenesí Voy a saludar aquí, parcero ¿Cómo estás de bonito? Te ves como todo un caballero ¿Cómo estás, damita? Estás muy bonita ¿Cómo estás, mi pana? De la tierra colombiana ¿Y qué tal si hacemos la montaña rusa? Yo te hago la montaña Mientras tú me haces la rusa Tu ama no engaña Cuidado le paran la caña Loquillo hace la hazaña Improvisando con sabor a caña Con sabor a arepa Con espera y sal con fe Vengo de la tierra del café Hermano, nuestras improvisaciones Son el verdadero parque de diversiones Un parque de diversiones que de risas Va a llenar los corazones Y hasta sin visa ¿Cómo está la palma? La gente envía a ti Allí trataron bien Vamos a ver qué pasa aquí Yo no sé de dónde viene Hay que sacarla Esta rima de Ecuador De Guatemala La Venezuela México, mi pana Y una bulla Pa' la tierra colombiana Hermano, haga caso Ella nos entregó estos regalazos Pa' sacarlo del estuche Es un mensaje Ya quiere peluche Me enrede Ay, jue puta Niña, sáqueme de esta ruta Se me enredó en un micrófono un cordón Yo creí que ya me estaba echando mano la migración Dice guau, guau, guau Mis perros Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Mis criollas Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Orlando Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau ¡Wow! Señoras y señores, Orlando, Florida, nosotros somos Perros Criollos. ¿Dónde están los fanáticos, las fanáticas del cachorro de la manada JP Martínez? ¡Papacita! ¡Qué rico! Lástima que no se te pare. ¿Dónde están los seguidores, las seguidoras de la anaconda indomable Julián Gaviria de la Foto? ¡Hulido mi un hijo! ¿Dónde están los fans, los seguidores del alfa, del perro con tres huevas, Loquillo Flores? ¡Hulido! Como es costumbre, siempre apoyamos una fundación a donde quiera que llegamos o tratamos de darle visibilidad para que ustedes se vinculen y como manada que somos, apoyemos estas causas tan bonitas. ¿Dónde hablas español? Un piquito. ¿Un piquito? No enojará a su marido, madre. ¡Corre por acá, por favor! ¡Vamos! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a la pantalla! ¡Vamos! 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 Ok, entonces, el nombre de las dos fundaciones para que la gente las busque en redes sociales, las redes sociales de las dos. Second Chance. Second Chance en Instagram. Second Chance en Instagram. Y WhiskersLove. 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 Oiga, digo pues que yo buscando eso en Instagram. Chance como de sacar el chance, weón. Chance. Second y chance de chancera, weón. Ok, ¿cómo? Afuera hay más información. Ahí al frentecito la información si están interesados en donar, en adoptar un perrito, un gatico, pueden ser voluntarios, necesitamos voluntarios. Ya, claro. Que comunican con nosotros. Un aplauso para estas dos fundaciones, por esta labor tan bonita que hacen aquí en Orlando. Aquí, muy cerquita de sus casas, están ellas trabajando por ellos. Thank you. No, thank you to you. Gracias. No, gracias. Thank you to you. Oiga, me contaba la pelada, la que habla en español, obviamente. Sí. Me contaba que a esa tiger le han sacado más crías que al tiger Falcao, weón. Y eso es mucho decir. ¿Cómo está Orlando? ¿Cómo estamos? ¿Quién me dio esto? La chica que me dio esto, amor. ¿Y el mío? Allí están, allá están. Me busca más tarde para que vea. Para pegarle al peluche. Ah, mentira. Afirmárselo. Gracias, mi amor, tan bella. Ay, qué rico está. Qué chimba, Orlando. Oiga, qué ciudad, parce, en la que viven ustedes, muchachos. Felicitaciones, bendiciones. Qué linda. Parce, hermosa. Nosotros descrestados, mirando por esa ventana de carro, parce. Obviamente, cada uno mira lo que quiere mirar, ¿no? Entonces, yo era como que, ay, güey. Qué parque de atracciones. Están chivos, weón. Y JP, uf, mira esas gringas, weón. Qué rico, weón. Y Juli, ¿ya vieron los jardines de Orlando? Juli es una tía, madre. Es una tía. Marica, no. Qué matas. Qué matas. Qué matas. Venía descresado. Parce, que un bosque tropical instaurado aquí, weón. Sí. Sotobosque. Es una cosa muy bonita, weón. Sotobosque. Sotobosque. Es que es sotobosque. Ah, claro. Aquí hay un bosque. Este es un bosque y este es sotobosque. Sotobosque es lo que mucha gente llama maleza, que es el bosque que se hace debajo de un bosque. Sí. Y aquí son muy tesos en eso, uf. Pero bueno, ustedes... Vea, le presento a los que lo mantienen así de bonito. Muchacho. Felicidades. Sí, bueno, raro. Lo que yo estaba diciendo, dice que esto no parecía una convención de bartender. Está con no real. Fue J.P. Me preocupa. Eso con no real. Parce, nos vinimos en el Bridge Line, que es el tren... Inglés británico, amor. Nos vinimos en el Bridge Line. Ese tren, el nuevo, ya montaron en eso, parce. Ese chimba. Eso es impresionante, parce. Gracias a Ticketland, que es nuestro patrocinador oficial, uno de nuestros patrocinadores oficiales, nos consiguió viajar en ese tren y en clase premium goñolea. Clase premium goñolea. Y entonces nos dijeron que podíamos entrar directamente por la puerta del vagón premium. Y nosotros, no señor, no señor, nosotros vamos a entrar por el último vagón hasta llegar allá, hijo de puta. Pasándole nuestro premium por la cara a toda esa goñolea. Primera vez que es premium uno, parce. Nosotros que siempre llevamos en el baño de los aviones, mánico por atrás. Nosotros uno encima del otro, Juliás y nosotros Tintín. Juliás siendo un pincho con nosotros, güey. Parce, entramos por esos vagones, mi hijo de aquí. Loquillo con su maletica Toto. Sí, güey. Mirando feo con orlea. Cuando llegamos a la premium yo dije, ¡ay, lástima que esté vacío este, hijueputado! Parce, chinga. Pero yo sí me sentí muy premium, güey. Teníamos barra libre en comida y en bebida. Y yo empecé a barrer libre porque es la costumbre de nosotros. Imagínese por la que me pasó. Antes de montarnos el tren para irnos para acá, nos fuimos para Miami a tirar botecitos, ¿sí o qué? En el botecito de ching, ching, ching. Yo me tiré, fa, clavado de sireno. Yo me veo hermoso clavándome. Clavándose el mío. Clavándome con el chimbo de Julián. Entonces estaban, tiramos botecito y me tiré al agua con orrea y caigo al agua. Y yo, me dio un calambre. Me dio un calambre. Le digo yo, un calambre en una pierna. No, un calambre guamícico. Me tiré con la plaza, güey. Se tiró con los dólares el hijo de puta al agua. Los tenían un boicillito. Vea, no es por chicaneales, huevón. Un fajo de billetes de un dólar, gonorra. Les explico por qué. Porque íbamos ahí, porque Juli me dijo que íbamos para Streetty Design en Miami. Íbamos con Streetty. Y era Design District, marica. Ah, pues para que no explica bien. Y yo ya con el chimbo afuera. Y uno de montañero que llega acá y a uno no le sirven los billetes de 100. Las chimbas uno hace bulto. No, no. Nosotros los cambiamos por de dólar para que se vea grande. Muchachos, se los juro que esto es en serio. Billetes de un dólar, ¿no? Y yo con la plata mojada. Y nos vamos de ahí corriendo para el tren. Nos montamos al tren. Yo me siento en mi premium. ¿Premium, gonorre? Tenía una mesita aquí. Empiezo yo a extender billeticos. Qué pena. Es muy correcto. Dejé esa mesa llena de billetes de un dólar, gonorrea. Y esos meseros pasaban. Veían eso y decían... Claro. Y eso empezaron a atender. Me llevaban whisky, vino, ron, comida, agua. Y me atendieron para ahí una hora. Pero ya se exageraban atendiéndonos. Seguro pensando... Todo el tiempo pasa... Sir. Y yo... Do you do something? Ah. Sir. Y yo, ¿sero o no ser? Ese es el dilema más. Por ahí una hora me atendieron premium. Premium, re-premium. Pero premium o no? Pero re-premium. Y para la hora a una le dio por preguntarme. Where are you from? ¿Sabes que cómo es llama? Yo... My name is Juan Pablo. No, mentira. Where are you from? Es de donde eres. ¿De dónde eres? Yo, Colombia. Hasta ahí me atendió con orden. Como que ustedes no dan mucha propinita que digamos, ¿cierto? Los de Miami, ¿no? Ustedes sí. Los que vienen de Miami para acá. Ah no, los de Orlando, marica, tienen fama de dar propina. Y creo que cuando vienen sus ídolos de la comedia, como no los dejan pasar de acá, le mandan plata al camerino a uno. Sí. Por ejemplo, esos peluches. Las viejas, aquí es que las viejas son desesperadas, guama. Vea que ya una fan nos dio tres peluches, imagínate. Sí, imagínate. No falta la caja, no me dejan pasar y manda la cuca y allá llega. No, lo atienden a uno muy bien. Venga, antes de que sigamos, aquí está mi hermanito. ¿Dónde está? Tolú, Tolú. Párese. Párese, párese, bro. No, pues que esa es la versión linda de este Juli. Espere, espere, espere. Vea, ahora analizan a Tolú, le decimos Tolú, Pablo Gaviria. Hermoso esa con orden. Es hermoso, es como Julián, pero lindo. Pero lindo. Yo creo que Dios haciéndolos a los dos dijo, bueno, tengo un chimbo el hijueputa y un cerebro el hijueputa. Adivinen a quién le tocó el cerebro, güey. Y Juli, es que poneme el cerebro en esta cabeza. No, señor. No se puede tanto, tampoco. Párese, qué chimbo, Orlando. Nos llevaron a una casa que hay torcida aquí. ¿Cierto? Como la de Providencia en San Andrés, igualita, güey. Párese, una casa que es inclinada, güey. Pero pagando. ¿Pero qué? Pero pagando. Pero pagando, dice la dama. Párese, una casa inclinada y uno se marea porque uno es caminando y uno como que se va doblando. Y yo, güey, güey, güey. ¿Qué me hicieron? Toda torcida. A Loki es más bravo porque uno mira, pues, como la casa, pero Loki la ve toda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Empezar a hacer humor con los amiguitos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Yo mareado aquí frente a la casa, marica. ¿A todos les ha pasado? ¿Quién se ha mareado mirando esa casa? Solo yo. No sé. ¿Tú qué sí? Yo mareado acá frente a la casa. La guama mareaba detrás de la casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Al lado había una casa de espejos. ¡Chimba! Íbamos a entrar a esa casa. Estábamos ahí parchados. Uy, esa casa de espejos. Pues, no sé. Me imagino que ustedes han ido a esa casa. Loki me llama. ¡Juli, Juli! ¡Mira este efecto en mi cara! Y yo, Loki, ese es el vidrio de la taquilla. ¡Ja, ja, 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 ja! No, tiramos. ¡Qué tiramos con loquillos! Conorrea, ¿qué le cuesta conmigo, par? Holandeses. Parce, nos fuimos para los parques. Están en el Festival del Terror, marica. Vayan. Vayan. Eso es toda esta semana. Con Ticketland. Llámen a Ticketland. Está una chimba el Festival del Terror. Hazaroso, parce. Nos fuimos para allá. ¿Asustan? ¿Asustan, Conorrea? En el parqueadero, el primer susto. 40 dólares la entrada. ¡Ay, conorrea! ¡Ay, conorrea! Esa es su sopa. ¡Ja, ja, ja, ja! Parce, además... Parce, además, ¿cómo es en el parque de diversiones? En Universal. Uno entra y, claro, lo primero que uno ve es que Montaña Rosa no es de quillo, marica. A medida que yo... ¡Ay, me desmayo, marica! Cada que yo veía que eso vea... ¡Tu, tu, 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 tu! ¡El precio del dólar! ¡Ay, guama! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese dólar es que baje media aquí. ¡Uy, no, mamá! Media aquí. Escucho, pero me pareció muy teso y muy profesional el trabajo de los actores que asustan ahí, ¡Qué, guama! Yo estaba cagado, huevón. Es que asustan. ¡No, no! Yo almorcé en un restaurante mexicano y le echan mucho picante aquí. ¡Ja, ja, ja! Yo estaba muy cagado. Eso pasaban los monstruos con motosierra. ¡Pfff! Y yo... ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Escucho, pero muy profesionales los actores, porque ellos no asustan a todo el mundo igual. No. Ellos asustan según las caras. Claro, a los gringos llegan y dicen... Y los gringos... ¡Ja, ja, ja, ja! A los latinos, un agente de migración. Papeles. ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, hacen el casting. ¿Ustedes han ido a esas casas del terror en esta época? No. Vayan. Yo les regalo la entrada, pues. Yo sé que ustedes no compran el... Pero... Hacen muy buen casting. Íbamos caminando, es que... ¡Ey! Una foto le pidió una foto al loquillo. ¡Voto con Quasimodo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¡Eso! ¡No, no, no! 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 Está muy brusco con el amiguito. ¡Qué guamo, paja bomba! ¡Qué guida! Está muy brusco con el amiguito y lo van a dejar sin trabajo con Norte. ¡Sospiros! ¡Mortelatón! ¡Mortelatón! Va a tocar que hay acá trabajando de monstruo con Norte. ¡Ja, ja, 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 ja! El hijo de puta como que no ha revisado los capítulos. Él cree que acá lo presentamos. ¡Julián, el líder de la Nueva Señor! ¡Ja, ja, ja, ja! El del chimbo, pero el líder soy yo, Gonorre. ¡Ja, ja, ja, ja! Cualquier momento, ¡chao con los amiguitos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con los amiguitos! ¡Ay, cucho! Se me dejó venir uno así con... Y yo, esa Gonorre es muy buen actor, parce. ¡Hollywood esto, huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo me sacé el celular para tomarme foto y todo con eso. ¡Zombie, huevón! Cuando pasa por un lado y es que... ¡Papá, yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que... ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que aquí se dice Father Eye. ¿Qué? Father Eye. ¡Papá, yo! ¡Papá, yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, ¿sabes cuál me gustó? ¡Papá, yo! ¡Papá, yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes cuál me gustó mucho el simulador de Transformer? A parte de a ese le gusta todo lo que tenga que ver con trans. ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo defendiéndolo de ese monstruo. ¡Ey, la gente sí da bomba! Nos van a poner a pelear, hombre. Nosotros que nunca peleamos. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! No, es que trabajan en el bestial de terror. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escucho, no! Me di cuenta de que aquí hay monstruos muy chimbas. Y después bien estructurados como personajes de película. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que vengan todos acá, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El respeto al público con hora, estás muy disruptivo. ¡Perdón! ¡Que se vaya, Julián! ¡Que se vaya! ¡Sí, cierto! ¡Que deje el chimbo y se vaya! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, yo me encanté esas casas de terror porque esa fila en un tiro, es que dos horas haciendo fila para entrar a una casa. ¡Uy, no, pa! Y yo dije, ¿somos testigos de jehova o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tampoco! ¡Déjenos entrar! No, pero sí hubo una que sí logra entrar, que era un maizal y uno entra por un corredor. ¡Chimba! Y se habría ya pues como un maizal ahí, lo recibió como un espantapájaros gigante. Esa estuvo buena. ¿Una cuca peluda? ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es el real espantapájaros. Un espantapájaros es una cuca peluda, ¿no? ¡No, no! Un espantapájaros. Hay pájaros que no se hacen con eso. ¡Oh! 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 Gracias, Miguel. Pero es que usted no tiene un pájaro, usted tiene un hondor de los Andes, weón. Un águila calva, weón. ¿Dónde ha tenido el águila calva? En la cuca peluda, weón. Todo tiene sentido. Nos fuimos a los parques acuáticos acá. Sí. ¿También han visto? ¡Chimba! ¡Chimba! ¡Uf! ¡La piscina de Hellos, weón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pues la piscina de olas, para los que no hablan inglés! ¡La piscina de Hellos, weón! Pero antes de eso, Guamá, les iba a contar la dinámica de esos parques acuáticos para los que no han ido. ¡Chimba! Eso lo hace sentir a uno en un mundo muy especial porque uno llega y hay como un montón de atracciones acuáticas y como uno va con el celularcito, la gorrita, las chanclitas, hay como unos lockers en donde uno pone las cosas pero no tiene llave, nada. Y todo el mundo deja eso ahí. Para nosotros, yo sé que ustedes ya se acostumbran, para nosotros es muy duro. ¡Chimba! ¡Chimba! ¡Qué tentación tan higüepo! ¡No le coge una angustia! ¡Parse! ¡Yo me encontré tres celulares! ¡Dogada! ¡Ay, abandonada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, ahí se da uno cuenta que uno es pobre pero honrado! ¡Más de bueno! ¡Porque no le damos todas las cositas! ¡Somos pobres pero honrados! ¡Verdad! ¡Somos pobres pero honrados! Uno deja las cositas ahí y uno ya viene a recogerlas y uno no es capaz de coger nada de nadie. ¡Sí! Pues de robárselo. Uno lo que va haciendo es mejorando las cositas. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo así! ¡Esta gorrita está mejor que la mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Estas chanclitas, estas manas! ¡Ja, ja, ja! Y uno si va haciendo, salimos estrenando de todo en ese solo lado. ¡Sí, pa' yo dije, este locker está mejor que él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que yo no soy loquillo para que roba unas gafas y ningunas dan la horma de él! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vamos a acabar callados 35 minutos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parse! ¡Yo estaba feliz en los parques de acuáticos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siendo sexy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El hijueputa coqueteando con las de aquí y con las de aquí a casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En todo este life jasında o elully. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ll mareazo. ¡Ja, ja, 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 ja! pero los hombres más que todo en el volcán o en el volcán o los salvavidas guamita ui qué rico yo lo veía yo estoy hueputa tiene papeles y salvavidas salvame la vida tráeme para acá yo le dije que me va a prestar dos mil dólares y el mani es que no y yo no chimba de salvavidas parce y eso y veo pasar veo venir a tres gonorrea así caminando como en cámara lenta caminan los y guardianes de la bahía y nosotros guardianes de la barriga huevón de comer hamburguesa y veo yo a esos manes con una chocolatinita huevón con esa usted les estaba mirando era el kinder huevo sorpresa agua más muy morboso con los hombres más que con la mujer digamos que se admira la belleza masculina no qué pecado tiene ninguno más que como yo mantengo con ellos dos yo veo un hombre lindo y eso para mí es como una cosa impresionante no fuimos a esos toboganes no sé si los han simba los toboganes como unas cápsulas deberíamos poner un tobogán desde general hasta acá para que participen y pum y bajen las sacas uy parce uno acostumbraba al tobogancito ese chiquito de piscina en colombia pero yo sí me disfruté mucho eso nos fuimos en esas cosas y eso es muy bacano porque bueno ustedes lo han hecho pero para uno de montañero una chimba que le quitan el piso a uno marica y uno de la nada eso solo pasa pues en providencia en las casas de interés social en colombia huevón que uno se sienta a cagar y resultó en el primer piso de los buenos días como están que están desayunando y lo hacen poner a uno así que por sí muere de una vez que en la posición ay es para eso huevo obvio marica y nos sueltan a los tres y ahí vienen quien fronteó primero yo el loquito y todos dicen ay no que como es ya que de pronto miremos que no voy de primero mijo que hueque te paga pum plin como siempre no estiludo hasta cayendo por un tobogán quitaron el piso y yo para abajo con gente yo allí hay hue puta esta con orrea ay no que es eso huevón yo quiero sentir emociones fuertes huevón yo quiero sentir que lo que somos huevón sentir que somos vivos huevón somos vivos huevón y que y que y quitan eso y ya y se cae y dice que ah esto sería más chimba con poppe y la guama siempre buscando como el más y el más y mi tigre analizando siempre lo tiran y me lo imagino cayendo por el tobogán con que esto con que esto el con que esto es lo que sienten los bollos cuando a mi me tiraron huevón yo no les conté yo me estaba ahogando huevón que pasó que pasó ay yo creí que se habían ido que susto no me hagan eso me están aplaudiendo por ese gran análisis que hice yo huevón yo no les alcancé a contar porque me dio pena en el momento pero yo me estaba ahogando huevón no pero vale cuidado pero no hago a lo más triste es que no era nada esta noche en el hotel con mi chimbo oye ese humor suyo que pena que ir a papá noel que vino desde el polo norte a venus y usted con ese con ese humor vino el doctor nelson mandela a vernos esta noche y usted con ese humor tan sencillo me estaba ahogando huevón me estaba ahogando pero una ahogada de no de las normales no no haga el marica donde esta mandela mandela agachetico no se que humor tan sencillo papá noel venia ahogate con él que es eso huevón que escuelero que humor tan sencillo hermano ay no que pena con Dave Chappell huevo y entonces te estás ahogando me estaba ahogando huevón pero no era una ahogada tradicional les voy a explicar yo soy un poquito un algoncito si si entonces yo me tiré es cierto normal les voy a explicar me tiré y el tobogancito por el que nos tiramos era muy estrecho muy estrecho este man está tragando salida pa que se y entonces esta tajada como que se me montó pa este lado del borde del tobogán y esta otra tajada se me montó pa el otro borde del tobogán dilatación en seis a esa velocidad no me daba pa apretar culo marica cuando uno tenga tiempo uno listo ruácata y cue puta pero ahí no huevón porque vas y con las tajadas del culo abiertas ojete dilatado y empieza ese hijueputa chorro dentro del tobogán a introducirse me huevón que necesidad huevón y eso era entre agua y yo boteaba esa hijueputa entraba y como entraba yo trataba de sacarla pero la velocidad de ella era más rápido que la mía huevón entonces yo no alcanzaba a evacuar lo que estaba introduciéndose me huevón usted tiene una motobomba le digo sinceramente marica me estaba ahogando por el culo huevón como los caballos marica yo bendito sea mi Dios no listo morir en Estados Unidos es tiludo pero morir ahogado por el culo huevón me entró tanta agua huevón cuando salía ahí al canalete ese tenía la tanguita huevón bien adentro mano pero adentro pero adentro marica ya una cosa que yo pues abría la boca y se veía la punta huevón el problema es que eso fue antes de tirase marica no me iba a ahogar huevón me iba a ahogar por el culo usted pregunta para yo saber con quien estoy andando aunque lo estoy dudando por la forma en que me están tratando últimamente yo quiero saber con que tipo de amigos ando ustedes me ven que yo salgo allá incondicional y empiezan a gritar allá help help oh my gosh it's a dangerous situation que se está que se está ahogando un latino sexy que se está ahogando un ídolo ustedes yo creo que más bien diría como que loquillito ahogándose ahí y él llega al salvaje y ah bendito esos amigos se cagaron en la piscina huevón ya cebolla uy gonorrea pero que pero como así huevón que innecesario eso ya no es humor eso ya es ofensivo huevón con los amiguitos pero es que usted dice hay mucha incoherencia huevón uno ahogándose uno ahogándose y piendo gel uno para que se va a peinar en ese momento huevón help help ah pregunta si yo me llevo a ahogar ahí en ese momento me ahogo por el culo ustedes como amigos míos me hubieran dado respiración boca a culo a lo bien no a lo bien Juli a lo bien usted me da respiración boca a culo Juli lo está dudando con orrea usted me da respiración boca a culo usted me da respiración no estoy huevón eso depende yo le daría yo le daría respiración boca a culo y le pongo el culo en la boca igual va al revés y yo ah mentira no boca a culo estos piros me van a morir es que usted tiene muy mal aliento en el culo huevón una culitosis huevón no yo creo que yo lo dejo morir listo pregunta porque ya vi que no tengo amigos gonorreas vamos por una selva si o que ok si los tres por un sotobosque por un sotobosque pongamos que ti que la nos lleva a una selva listo una selva a ti y una serpiente una anaconda vamos a ver con que amigos ando gonorrea una serpiente me muelle me pica en mi penecito ustedes me van a morir ustedes saben que succionando el veneno de la serpiente es verdad es verdad es verdad busquen en en national geografic succionando el veneno de la serpiente inmediatamente en la picadura ustedes me pueden salvar la vida me dejan morir gonorreas o me salvan me dejan morir o me salvan gonorreas yo se lo chupo así no lo haya picado nada eso es un amigo gonorrea es para ir eso es un amigo lo que así no pique un zancudo le hago la X con la uña para que no le salga a ronchar eso no salva a nadie si alguien lo pica a una serpiente intentar succionar el veneno no hace nada no pero da placer antes de morir y eso es lindo también vamos a decidir si o si venir para mi de esas atracciones acuáticas la que más disfrute uno cree es que el río lento chimba chimba al río lento pero si la disfruto pura mierda no la disfruto tanto porque se metía pues hay 20 segunditos y se salía el hijo de puta pero que dura uno orinando no, no, no esa atracción es buena yo detrás del hijo de puta todo el camino con la boca ay que delicia termales, termales este viaje nos dimos cuenta de una cosa y es que la guama es demasiado empeliculado en las relaciones a corto plazo entonces el hijo de puta siempre les cuento está andando con su mejor amigo de toda la vida que se lo presentaron hace dos meses así la sac el amor de su vida que la conoció haciendo vil en una de esas atracciones y así el que ya más tiempo que es el papá que lo vino a reconocer hace un año no sea mentiroso es verdad bueno, ocho meses pero eso es lo mismo anda por aquí la Jaira ¿dónde está Don Jairo? que pirota mentiroso déjeme reindicar ya está Don Jairo póngase de pie Don Jairo Don Jairo póngase de pie Don Jairo Don Jairo póngase de pie Don Jairo póngase de pie a mí al menos me reconocieron el papá de Juli que no lo ha reconociado todavía lo ve y dices que este es cuál oiga ya están peleando entre ellos y ve como el amor prevalece ante la guerra mentiroso el papá el papá de la guamita Don Jairo excelente personaje el que parece una tortuga dirán ustedes y les voy a exigir respeto con Don Jairo a que Donatello no respete que tortugo viejo que tortugo viejo no Juan Orreas Don Jairo a que la Jaira no Don Jairo pero la gente le está poniendo a por huevo y que hago yo pues entonces yo respondo por la gente pues sí, sí respeten pues Don Jairo entonces estábamos tortugo viejo estábamos parchando con eso no Don Tortugo le está diciendo esto con los ratos Santo Padre huevo perdón la Jaira la Jaira estábamos con la Jaira la Jaira es un personaje pero personaje de las tortugas ninja ahí se da uno cuenta respeten a Don Jaira ahí se da uno cuenta donde viene la guamita así porque para aceptar las cosas estábamos en el parche que decía la guama donde se le mojaron los billeticos en ese botecito Don Jairo habla así ¿qué es lo que digo? ¿cómo va todo el país? así todo el tiempo y a veces se esconde la cabecita entre la caparazón cuando le da pena y entonces usted también es una tortuga porque mantiene con la cabeza adentro entonces la raya nunca le va a dar nada es con mi familia eso no respeta a la nuestra entonces está bueno le va a decir Don Jairo como debe ser como debe ser a un padre es que así le dice loquillo y se me pega si es que sos vos si alguien es respetuoso aquí soy yo entonces estamos en ese botecito que la guama con todo el de los dólares y cuando nos fuimos a bajar Don Jairo creyó que tenía los pies igual de largos a las personas normales espacio entre el yate y el muelle y llegó y sonó como cuando sueltan una tortuga al agua gritó la chosti había como una estaca y como para las garras y se dio hasta un golpe yo estaba dando la espalda Loki recién se había bajado yo escuché chapuzón y Loki no sé qué yo quién es quién es y no salía gritó pero espere ya voy a contar yo quién es para ver si me tiraba mi hermanito nadador profesional dije si es mi hermanito él sale la guamita entonces yo quería saber quién era y nada que salía y nada que salía y sale y Juli pensando cómo hago para rescatar a la realidad es que Loki le salvó labios como siempre medio asomó un dedito y Loki lo agarró no yo lo vi y yo ah que se cayó el papá de la guama yo volteé soy el superhéroe de la maná y le está entrando el agua por el caparazón muy rápido y yo bueno pero las tortugas nada no pero es que Marina es la mamá esta es tortuga de tierra qué constricción we marica Loki se tiró agarrarle tranquilo bonjai no lo rescataré con la fuerza de un hombre que salvó pero los tortugos pesan mucho porque ya la habían trabajado por el caparazón como dijo Juli y ya me iba a caer yo que es tan descarado que lo sacó y lo llevó con las paticas para arriba mentira no mentira va jugando y sacándolo que pecado cuando uno cuando uno cuando uno está mal y sacándolo yo ya me iba a caer marica y me alcancé a agarrar así como una estaca de un palo que había ahí y cuando lo sacamos se pegó en la espinilla con un palo que pecado don Jairo y nosotros estaban listos se relajó la situación no pasó más y ya Loki como más de esa calor ahí es que bueno don Jairo ahí me ve la vida leo la vida de qué de qué don Jairo lo que yo lo saco el agua yo no me estaba ahogando si los uno no estaba yo estaba tranquilo yo tenía mucho calor me tiré un chapucioncito un chapucioncito hasta te aporreaste un pie con esa estaca que te dicen no me estaba rascando yo me estaba yo me rasco así yo me rasco así me rasqué con un palo entiendieron muchas cosas cuando la mamá de la guama le dijo que estaba en embarazo 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 de quién si yo no hemos hecho el amor embarazo si yo no hicimos el amor es que no sería la secretaria que me llevó a un motel si usted ni siquiera es secretaria si yo tampoco entendí pero qué culean suspiró nosotros no hicimos el amor marina usted se tropezó y cayó en esta estaca estoy brillante con los reas soy el loco les voy a contar una historia este sujeto que tienen al lado yo el genial qué hice voy a empezar por el principio yo hace un hace un año antes de empezar perros que oye yo trabajaba mucho marica yo trabajaba como en cuatro programas en caracol escribiendo libretos yo mantenía clavado y mientras me clavaban trabajando muy duro yo con esta mano izquierda hacía libretos para blue radio humor político con la derecha hacía libretos pasados felices con el chimbo un libreto para la calle por lo que eran tan groseros yo trabajaba en todo a veces me cruzaban las tareas me decían en blue radio me ponían la tarea haga un apunte de cómo nos tiene Petro y en la calle me ponían haga un apunte sobre sexo anal y a mí se me troca bueno yo ponía Petro nos está dando pues el culo eso es gran construcción eso sí es hay hay algo hay hay algo parque yo estresado trabajando y yo no tenía vida yo no tenía paz yo todo el tiempo era escribiendo cuando loquillo me veía como estresadito como que ya no estaba disfrutando la vida yo mis papás bien jóvenes y yo sin poder disfrutar de mi marina de mi tortugo cuando me dice yo le dije no todo tiene que ser plata para comprar lechuga para alimentar al papá y entonces yo en el carro yo estresado yo manejando y escribiendo y me dice loquillo Juan y yo dígame maestro me dice Juan te veo mal salvando vidas tú siempre no estás disfrutando la vida y yo en serio maestro y me dice pilas pilas porque la estabilidad emocional es más importante que la estabilidad económica y yo y la guama que es bien influenciable yo no soy influenciable usted es muy influenciable bueno soy un poquito influenciable yo le dije eso yo le dije eso entonces me dice la estabilidad la estabilidad emocional es más importante que la estabilidad económica porque la estabilidad emocional le va a brindar estabilidad económica y yo y yo entonces que debería hacer maestro me dice marica renuncie obvio ya estamos con perros criollos tengale fe al proyecto que eso le va a dar de que vivir renuncie y yo y de que voy a vivir maestro y me dice me dice el hijueputa con la humildad que lo caracteriza Dios y yo proveeremos hijueputa obviamente primero el señor Jesucristo y así el señor Jesucristo se hace el huevón pero a través del señor Jesucristo y su sagrada palabra yo también marica renuncie a mi trabajo a los cuatro trabajos que tenía bien hecho yo estaba en cuatro y quedé sin nada huevón y entonces un día yo listo vamos a hacer hippies bonorreas es que trabajábamos en el mismo programa trabajábamos los mismos programas yo le escribía loquillo improvisa apuntes yo le reforma tributaria y un día yo listo vamos a hacer hippies bonorrea vamos a hacer las cosas era tu trabajo pero no no solo con él de resto escribile a todos y a loquillo así loquillo improvisa genial ese apunte sí loquillo entonces yo entonces yo dije listo bonorrea vamos a hacer hippies vamos a volver un hippie y yo si me va mal me pongo a andar manillas en el centro vamos a hacer hippies y llego yo a la casa de Juli que nos íbamos a sentar a trabajar como a planear un capítulo y tal cuando dice loquillo regálenme 20 minutos que voy a salir al aire y yo y la estabilidad emocional y se va por ahí y apenas escucho yo que dice albedito albedito un personaje que hace en radio albedito mi hermana cuelga la llamada y llega y yo maestro ahí vamos a renunciar los dos maestro usted no ha renunciado y yo como porque voy a renunciar yo maestro como así no íbamos a ser hippies pues huevo esa es la estabilidad emocional de los dos maestro no yo emocionalmente estaba muy bien huevón yo no es que el del problema era el marica yo no y además le voy a decir una cosa le voy a comentar una parte yo si fui a renunciar guama yo si fui a renunciar entonces me dijo venga hagamos una cosa le voy a triplicar el sueldo para que tenga una buena estabilidad económica y yo le dije con que me voy a aumentar esa plata jefe me dijo con un huevón que está muy inestable emocionalmente que renunció esta semana y yo ah no yo con esa inestabilidad no me meto sigamos entonces y aquí soy yo sin salario sin prima sin prestación prestaciones sí porque cada ratito me toca decirles que me prestes y los acompaño a los moles huevón y ellos gastando plata y yo como un marica mirando yo claro que los tres llegamos ayer al aeropuerto de de Nueva York llegamos al aeropuerto los tres llenos de paquetes con reajuli con ropa con buzos con tenis y con este paquete parce pero como no voy a gastar yo plata con uno bien pobre que fue uno ya no tiene pues uno no es rico pero al menos uno ya tiene una fuente de ingresos es cierto las mías si yo era extravagante que rabia huevón parce ¿sabes qué? si yo era extravagante cuando era pobre conorrea como no van a pedir que no gaste hoy huevón yo me acuerdo era extravagante en Cimitarra Santander que fue donde llegamos desplazados después de segundo desplazamiento primer desplazamiento por la violencia de Dabeiba a Medellín por la violencia del papá que lo desplazaba de una patata ese fue el primero si que estaba diciendo yo el segundo desplazamiento fue el ojo izquierdo que se le empezó tromó no hay nada ahí huevón no hay nada yo me voy a ir porque ustedes están pasaditos y a ustedes les está gustando mucho yo creo que yo estoy sobrando es que el tortugo que la jaira que no me reconoció quien le pidió a él que respetara a tu papá yo huevón quien sacó a la tortuga cuando estaba yo huevón fui yo huevón yo sí he gastado plata porque en Cimitarra éramos muy pobres entonces yo empecé a trabajar es que uno salvar una tortuga eso te vuelve un animalista sacar una tortuga del agua no era antes matarla si por eso está bravo y entonces yo trabajaba vendía helado vendía ponchos otro día les cuento la historia de que yo pelaba cebolla en una revoltería yo trabajé mucho en el pueblo donde me cogieron la rifa que la parte del marrano la parte de adelante del marrano no sé si alguien vio eso ahí en Cimitarra cuando yo empecé a trabajar tenía cuatro o cinco trabajitos como ustedes y cuando yo estaba ahí somos berracos somos trabajadores niños como así y con los primeros ahorros que tuvimos le digo yo mamá vamos a hacer una sopita de mondongo a mí me gusta mucho la sopita de mondongo listo yo le hago la sopita de mondongo pero mamá tengo unos buenos ahorros extravagantes yo voy a comprar tres kilos de mondongo y no quiero que me pique el mondongo menuditico que chiquitico que hay pedazos grandes goñorea nos vamos a traquetear en esa casa huevo que es lo que somos y mi mamá si mente goñorea mamá le sale mamá cada que yo llevaba plata nos chirrete o sea como que nos traqueteamos en esa época se hacía el siete marita mamá vamos a comer mondongo goñorea quien dijo que mis hijos no pueden ser extravagantes y le compro yo tres kilos de mondongo a mi mamá le quitaste las ganas a tu mamá de mondongo le cumpliste un deseo le quitaste un sobrepeso encima que chinga ah que tortuguita la jaira y que tan bueno esto pero ma haga esos pedazos grandes pero grandes no quiero pedacitos chiquitos hay que niños grandes andas para sentir que estamos comiendo mondongo ya hijo mañito así lo quieres así es mi papá yo era el patrón de la casa con hora mi mamá era el Popeye mi Omar vamos 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 es a comer pedazos de mondongo grandes ya hijo patrón vamos a picar mi mamá y los pedazos los hijueputas y los pedazos después de comerse el mondongo los pedazos pedo pedo pedazo pedazo no hay nada así sirve no hay nada así sirve mi mamá esa sopa de mondongo marica que tocaba la sopa en un plato y el pedazo de mondongo en el otro la toalla la toalla la toalla si asoma eso viene de la vaca del estómago del estómago de la vaca del estómago o sea que cuando su mamá comía eso quedaba con cinco estómagos no pero le estás diciendo vaca a mi mamá no pero le estás diciendo vaca a mi mamá panza bonete librillo cuajar y un mondongo si son cinco son trovadores parce ¿sabes qué? pedazos de mondongo grandes pero el mondongo como que cuando está muy bien pitado bien cocinado se deshilacha yo no sé si ustedes ahí se deshilacha en inglés se deshebra se desmecha ¿cómo se dice eso en inglés? en inglés en deshebras parce y esos pedazos de mondongo huevón empezamos a comer mondongo y el mondongo marica era uno masticando el mondongo y él se iba estirando huevón pero usted no lo había tragado todavía porque estaba todavía duro acá en la boca entonces usted era masticando mondongo y el mondongo bajando huevón y usted ya ahogándose con él y fue puta mondongo aquí y usted masticando todavía aquí para no ahogarse del todo y el mondongo por aquí y yo miraba a mi mamá como a ver si las cosas estaban mal y mi mamá un bien conorre un bien conorre claro ella acostumbra marica uno alcanza va a salir del mondongo y todavía estaba ingiriendo mondongo huevón uy para entonces como no me van a pedir a mi que no sea extravagante marica extravagante hasta de pobre huevo gracias cuánto no come mondongo ustedes por ejemplo aquí venden mondongo aquí venden todo ¿cierto? sí claro no ha probado el mondongo de disneylandia eso es una hermosura huevón en mcdonald's el mcmondongo una chimba el mcdon que tal si improvisamos 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 no crean que eso es difícil yo no sabía que patas cortas improvisamos que están tan ofensivos ustedes ustedes empezaron no 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 empecemos a hablar ya desde el amor muchachos hablamos desde el amor vamos a improvisar con lo que le preguntamos van a improvisar ellos dos genios de la improvisación mientras yo les leo lo que nos dijeron todos ustedes en redes sociales con el alma con el alma ¿cuándo has sentido que la honradez te ha puesto a prueba? ¿cuándo has sentido que la honradez te ha puesto a prueba? porque somos pobres pero honrados papito sí señor vamos a cantar el coro ok vamos a cantar ese coro y dicen todos Juan Puebas esto es lo que ladra la gente ladra la gente esto es lo que ladra la gente ladra la gente arroba juanobanano cuando me encontré un billete de 50 en la mesa de un restaurante ah llego a un restaurante llego a un restaurante y seguro seguro el que antes pagó la cuenta le dejó de propina o de pago a la mesera un billete de 50 a mí me pasó algo parecido y también le dejé el billete a la mesera obviamente antes lo cambié por otro de 50 falso lo que había en mi billete eso es lo que ladra la gente ladra la gente ustedes ustedes sí señor arroba estelita durancol cuando la patrona de la casa donde trabajo dejaba los anillos por ahí para ponerme a prueba respetaba los anillos de la patrona qué mujer tan bella y el esposo de la patrona no le respetaba el anillo a ella o sea que eran infieles le fallaban a su amor y apuesto que la patrona también le ponía los cachos con el entrenador esto es lo que ladra esto es lo que ladra la gente ladra la gente arroba julibotero3412 atendía a una gringa en la peluquería el servicio valía 100 y me iba a pagar 100 dólares y eran 100 mil pesos pero yo se lo aclaré oh bien no falta la gringa que pagar en Colombia agarra el billete de 100 dólares y ese es el que da papaya comprando una mojarra no hagan eso gringos por favor que la ignorancia no se note más no creo que haya una tan bruta como una tortuga que se cae de un bote esto es lo que ladra la gente ladra la gente eso piró esto es lo que ladra la gente ladra la gente arroba Olga con H cuando un pasajero me dejó un celular en el taxi y me llamó para que se lo devolviera dejó un celular en el taxi y ella llamó hoy y le dijo venga por él que yo por allá no voy aquí todos son honrados tenemos buenas raíces y estamos haciendo quedar en usa muy bien a nuestros países esto es lo que ladra la gente ladra la gente esto es lo que ladra la gente ladra la gente ustedes el último maduro ladra la gente muy bien hay alguna pareja que haya venido de aquí pareja de casados que lleven unos buenos años casados viviendo el amor viviendo la alegría del matrimonio ay están embarazos ya están embarazos y él también están embarazos que chiva o comió mondongo grueso pa tienen tienen familia en Colombia y de vez en cuando les hacen giritos para apoyar a la familia que está en Colombia bueno pues ya que Juli bajó entonces vamos a hacerles una entrevista a esta parejita con Neki Neki que es nuestro patrocinador oficial también que nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes quiero pedir un aplauso para Neki empresa que desde Colombia les envía un abrazo no sé si sabían pero ustedes ya pueden hacer giros internacionales a través de Neki van a una oficina de un ría y a su familiar le llega al celular a la app de Neki la platica y él ya no tiene que ir a una oficina le llega a su platica ahí al celular a la app con Neki que nos permite estar aquí ¿cómo se llaman ustedes? Andrés y Camila Andrés y Camila ¿cuál es cuál? no es cierto Andrés y Camila como quiera como quiera somos uno no son tres están embarazos Camila un aplauso para Camila hermosa con ese bebé que viene en camino están esperando un niño y a cora viene porque ya no le tengo el nombre para el hijo Jedding son él la alegría de ser mamá de saber que vas a ser mamá no te puedo decir lo mismo papá porque uno no sabe cierto pero de todas maneras mentiras Andrés y Camila apenas le salga un gringo lleno y azul no sé qué hay pero es que si me gusta es un gringo prácticamente ¿cuánto llevan ustedes dos juntos? cinco años de matrimonio responde el que no tiene el micrófono tan hermoso por nadie le pone el micrófono al bebé cinco años de matrimonio ¿dónde son ustedes dos Andrés y Camila? Bogotá los dos Bogotá ¡Qué chismamente Bogotá! Linda mi Bogotá pregunta para Camila pregunta para Camila ¿ya te ha dado pataditas? ya ¿y por qué le pegás hijueputa? ¿cuánto tiene? tengo prácticamente cuatro meses ¡ah pero estás muy joven! ¿a qué se dedican Andrés y Camila acá? actualmente yo no estoy trabajando pero sí porque estás en un show mentira ¿y tú Andrés? yo trabajo en un dealer de autos nosotros no vivimos en Orlando vivimos en Gainesville a dos horas de acá Gazeby la villa de los gays a dos horas y manejaron hasta acá para vernos nada más ¡ay tan lindos Andrés y Camila! Dios les pague ¡qué chimba! ¡qué chimba! ¡ah! ¿conocieron a Caguayá en su país en Colombia? en Colombia ¿cuánto llevaban allá antes de venirse? cuatro años y después de venirse ¿cómo fue la cosa? ¡ay sí! después de venirse después de venirme tres meses ¿y a quién le envían giro internacional cuando le envían platica un familiar ¿a quién le envían en Colombia? no pues allá para cubrir deudas de allá y cositas de allá mi suegra mucho cuidado con lo que responde Marica a veces la mujer los rayos ¿a quién le manda giros gonorrea? a la mamita de Camila a la mamita de Camila ¡ay qué chévere! ¿y llevan cuánto viviendo acá? un año más o menos un año largo ¿y hace un año ¿hace cuánto nos ven? desde el primer capítulo sí desde el primer capítulo pues por ser tan hermosos tan bendecidos con ese bebé y tan fieles a nosotros hoy Nequi les da 300 dólares para que le envíen a un familiar en Colombia ustedes aquí se levantan su platica ¿cierto? pero ese familiar que está allá en Colombia muchas veces también pasa muchas necesidades entonces gracias a Nequi 300 dólares que les ponemos a través de Nequi a ellos ¿ah listo? un aplauso para Andrés y para Camila y para ese tercer integrante que viene en camino el man es dealer y yo estaba necesitando un dealer dealer que también llamas ¡ay sabe! a ver eso es lo que ah qué lindo parz darle ayudar a la familia eso no se puede dejar de hacer nunca por eso pero un rato mío y siempre ayudando a la familia yo tengo un temita con eso mi papá cada que salgo de viaje pues cada tanto yo hablo con mi papá y mi papá ya está veteranito y tiene ahí un problemita en el oído veterano don Tortugo le dice es que el sabio viejo es que don Tortugo ya todos los amigos le van a decir así si ya baila cuando se me ocurrió un chistecito cuando estaban en el colegio los niños decían mi papá son superhéroes ¿cuál es su papá? Superman y su papá ¿cuál es? Batman y la guama el mío es Thor Tortugo yo tenía un amiguito que no tenía papá y dice el hombre invísil y era la guama ¿oíste? y entonces llegó y con mi papá yo hablo pues con mucha frecuencia y con mucha frecuencia con mucha frecuencia en el audífono del cielo porque no es estructura y entonces hay algo allí entonces nada yo cada tanto hablo con él no sé qué y le hago una transferencia ¿sí o qué? hablando de neki por neki y llega y entonces siempre le digo papá no sé qué ¿cómo va? y te hice una transferencia y te hice una plata y siempre dices que ah bueno Juan muchas gracias Juan es mi hermano y yo pero le decía que era un hijo no reconocido porque no lo reconoce ¿sí me entiendes? y yo siempre y yo papá yo soy Julián que que Juan y yo que yo soy Julián ah bueno Juan gracias por la platica y eso se nota mucho en diciembre que a mí me da unos pañuelos y a mi hermano le da mero reloj por estar atento todo el año pero es que los tienen enguneados ellos son tres Tolú que es ese bebesote que está ahí Juan Juan Pablo Lili Lili y tu hermana es una mente brillante ah Lili Tiger es ser oh es brillante uy feo ¿por qué? no pues que tortuga y que tango y que hombre y que estuvimos en la en la misa de de la santísima madre de de Julián y estaban ellos tres ahí sentados y el papá salió a dar unas palabras pues ahí cuando el padre terminó el show se sentó el padre entonces salió 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 la rutina entonces salió salió el papá de de Juli don anciano y salió y estaban los tres ahí sentaditos yo los vi porque ya estaban dos bancas más atrás y estaban Tolú Lili y Juli si era mentira es que estoy diciendo si era mentira lo que estoy diciendo con orrea y sale el papá muy conmovido obviamente a mis hijos igualito y se notó cuál era la favorita de papá pero no no quiere no está bien igualito estoy haciendo una cara normal espéreme ahí con respeto el viejo había comido limón quiero agradecerle a mi hija Liliana mujer brillante que ha venido desde México para estar aquí y hoy mujer que es educadora y ha sido becada por su capacidad en rasgo es idéntico mi hija Liliana mi niña con certeza moza es todo para ella siempre mujer exitosa esperando el turno Liliana para ti todo mi amor gracias por estar aquí Liliana sé de tus ocupaciones un beso para ti y para sus dos acompañados somos tus hijos sí como sea Liliana muy parecido yo tengo que contar algo que me da mucha pena contar si con ta huevo calambre guami si el hijo de puta güey imagínate que la vez pasada vine aquí a pasear a Miami y yo dije estábamos de cuenta de la tía de la que fuera mi novia en ese momento terminamos es que aquí me gusta tortugo y entonces bueno reí no su novia la que mamaba maluco si entonces no 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 así no ya no 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 es que gozándose a mi papá en la misa de mí ustedes pueden creer es este mal pario es que que mi novia mamá maluco es que no 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 No, ustedes están dilutivos. Yo no quiero contar nada, güey. Cuente, cuente, ¿y entonces? No, calambre, güey, místico, el viejo puta que me dio. Estábamos acá, nos quedamos como un mes por ahí en Miami, en Pembroke Pines. ¿Dónde? Pembroke Pines. Sí, señor. Y ya la tía, ya la tía millonaria, güey. Nosotros con el dólar a cinco mil, parce, no. Ah, cuando estuvo a cinco mil pesos. Y uno con ese salario que cuando eso yo trabajaba, pero ese salario eso parecía el chimbo de un chino, güey. Eso no alcanzaba para nada, güey. Cuando el dólar estuvo a trescientos ochenta mil pesos venezolanos. Escucha, eso no alcanzaba para nada, entonces estás de cuenta de la tía, güey. Y mi novia me decía, es que pero gasté algo. Y yo ya, vea, le gasté el champú, le gasté el mercado, le gasté. ¿Quién más quiere que le gaste? No, en serio, gastéle algo que haga que la tía, maluco, tan. Entonces yo aplicaba la técnica milenaria que se inventó mi familia de Pacheli cuando salimos a pasear. Pacheli es un barrio en Bello. En Bello, mi familia. En Tioquio. Más humilde. Eso, eso. Taz, 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 unos tiros al aire con orrea. A celos. ¿Vos tenés con qué? Es lo que somos. Es lo que somos. Solo vellanita. Y entonces. Escucho, y entonces yo aplicaba la técnica milenaria que se inventaron ellos, que estábamos en el restaurante. Llegaba la cuarta. Perdóneme, 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 pero qué particular que en el barrio de Bello viva su abuelita que es tan bella. Que perdóneme, perdóneme, porque su tía también vive en Bello. Qué particular que su tía que vive en Bello tenga tantos vellos en esas. Me babió y todo, huevón, me echó un escupitajo en la boca. Yo tenía la boca abierta y me echó un escupitajo, huevón. Está hablando como el papá de Juli. Y se tía sabía el pipí de Julián. No. Entonces ya llegó el momento en el que me dio vergüenza. Ah. Yo soy un tipo con vergüenza, huevón. Sí, usted es una vergüenza. Yo dije, listo, no he invitado a comer, a nada. Voy a invitar a esta gente a un parche que nos guste a todos, que disfrutemos todos. Yo le dije a mi exnovia, llevémoslos a la NBA, yo los invito para que disfrutemos. Y ella, a mi tía no le gusta la NBA. Y yo, a todos nos encanta la NBA. Que mi sueño era ir a la NBA. Entonces yo, saqué la tarjeta de la tía para que compremos los chiquetes. ¿Cómo que de la tía? Yo no, me enredé, la mía, la mía. Empiezo yo a comprar los chiquetes. ¿Qué partido había hoy? Cinco de la tarde. San Antonio, Texas versus Miami Heat. Yo, va, ta, que gonorrea. Compré tarjetazo, huevón. Dos millones de cientos para todos los que estábamos ahí. Yo, mis ador. Escucho, dos millones de cientos. Pues yo dije, bueno, vamos a disfrutarlo, ya lo pagué. ¿A cuántas cuoticas? Esa gente, ah, marica. Yo mire la tarjeta, cadena perpetua prácticamente, gonorrea. No, parce. Yo, bueno, listo, vamos a disfrutarlo. Esta gente lo merece también. Ah, qué hijueputa el día de gastarse de gaza. Cuando, listo, familia, vámonos ya. Estaba como. Estaba vagando. Era temprano, era temprano. Y yo cogí el celular, abrí Waze, puse la dirección del estadio, 36 horas hasta la dirección, gonorrea. Había comprado para ver a los Miami Heat con los San Antonio, Texas, en San Antonio, Texas. ¡Gonorrea a mis adores! ¡Qué hijueputa hueva, papá! Y yo soy muy positivo. Yo dije, no, no, ahí la logramos, ahí la logramos. Y nos vamos a 3.600 kilómetros por hora. Ahí la logramos, huevón. Y yo, gonorrea. Y yo, ¿dónde vamos a conseguir un man que maneja 3.600 kilómetros por hora, huevón? Ah, el chofer de Martinelli. No, esa gonorrea ya me murió. Uy, mi desesperación. Ay, cocho, y yo, y todos arreglados ya. El ex-suegro mío, es que con un guantecito de esos gigantes, huevón. Y yo, tío, yo, suegro, eso es de béisbol. Es que es un pasañano. Todos partes, todos bien vestiditos. Salgo yo con esa pena tan hijueputa. Me dice la tía, es que, ¿cómo voy vestida? Yo, pantalón azul, camisa amarilla. Y yo, tía, no sale. Ella, no, sí sale. Yo, no, no me estás entiendiendo. Ay, qué fejado, huevo. Yo, tía, la cagué, la recagué. Compré los boletos en San Antonio, Texas. Pero es que yo le decías tía a la tía. Sí, yo le decía tía. A la tía de tu ex-novia. De mi ex-novia. O sea, tu ex-tía. Mi ex-tía. Ex-tortugo. Tiene nada que ver, pero le quería decir tortugo. ¿Y entonces? Escucho, no. Entonces, ¿qué? Yo no sabía cómo decirle, huevo. No, tía. Y ella toda comprensiva. Ay, es que ex-tortugo, huevo. Qué, huevo, amor. 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 Amor, ahí no hay nada. No hay nada allí. Amor, creo que hubiera algo listo, pero no hay nada allí. Ay, es que ex-tortugo. Qué ganas de ofender, ¿cierto? Qué ganas de ofender, ¿cierto? Qué ganas de ofender. Llevaba un mero rato yo, ¿cómo ofendo a este viejo? ¿Cómo ofendo a este viejo? No me ocurrió nada. ¿Y entonces? No, y entonces nada. Padre, ya les dije. Me miraron con... Ex-tortugo. Mordor, que eso es tan estúpido, huevo. Ex-túpido. Y entonces... Sí, capo ex. Es que ya, ya le conté. O sea, nada, en la noche. Estaban todos ahí en la cocina, todos aburridos. Uy, qué babiada, Dani. Estamos muy babosos. Me están babiando, huevo. Está nada este viejo de pararse. Liliana. Mi hermanita. Y a su compañía. No, no, no. Dejemos así, dejemos así. Escucho, no. Ni Antonio. Entonces, ¿qué es uno real? O sea, la Antonio Texas ya estaban en la cocina todos aburridos a las 7 de la noche. Ya iba a empezar el partido que era a las 8. Y yo, venga, pues, familia, yo me los traje para la sala. Prendí el televisor. Ahí sentados con unos maricas, con las boletas en la mano. Yo, ventílense al menos para que les haguemos jugadas boletitas, va a mil. Y dice la tía, pero al menos invité a unas cervecitas, unas crispetitas o algo. Piro a su amigo. Y entonces. Por verdad. Y entonces. Y entonces queja de chismos. Pero si te estoy parando bolas. ¿Y por qué no me paras el chismo? No, marica. Marica. ¿Qué? No, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dirás, papá Noel? ¿Qué humor tan sencillo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mar, pero es que recapitulemos. ¿Sí o qué? ¿Quién? Para yo volver a re... Mar, perdona. Ay, qué hueón. Mar, me quedé en la historia. ¿Oíste y entonces? Va, va. ¿No es ella? No, reazo. ¿Quién se quiere ganar un regalito esta noche? Sí, sí, sí. Sí, señor. Eso, eso. Traemos regalitos. Estamos dando unos tiquetes para ver NBA en San Antonio, Texas. ¿Sacamos dos mujeres o qué? Dos chicas. Aguantado, chicas. Para ser nuestro coach de trova con nuestro patrocinador oficial. Y además nuestro amigo Francisco de Ticketland. Nuestro operador turístico personal y de ustedes también. Y hoy vamos a entregar un premio con Ticketland precisamente. ¿Quién quiere venir al escenario para ganarse un premio con Ticketland? Yo propongo, Loki, que saquemos a los que hicieron cartelito. Por ejemplo, hay una persona sosteniendo una pancarta. Vamos a premiarla por tomarse el esfuerzo. Si hay una chica que... Vamos a preñarla, vamos a preñarla, vamos a preñarla. Con Ticketland. Si ustedes quieren ir a los parques, quieren viajar, turistiar. Vea, ustedes que viven acá, cuando quieran tirarse a pasear al Caribe, con ellos pueden hacerlo. Quiero que ahorita sigan a Ticketland, arroba Ticketland Travel. Para que compren sus tiquetes, sus pasajes aéreos, para montar en el Bridge Line, para sus cruceros. Todo barato, todo barato, bonito, cómodo. Bueno, yo me voy con la señora que está acá, con la dama hermosa que está acá. Yo me voy con la de arriba. Con el cartelito y tráigalo de una vez, mi amor, tráigalo. Que si tiene eso es porque fue a la fiesta de los criollos. ¿Cuál fue a la fiesta de los criollos? No, le vendieron eso. Pero venga, venga usted fue madre. No, venga pues, es la mamá de Marbelle gonorrea. La mamá de Marbelle ya me murió bobo. Sí. Les estaba contando, con Ticketland Travel, nuestro patrocinador oficial también. Hoy vamos a dar, ¿qué vamos a dar hoy con Ticketland, Juli? Vamos a dar un pase doble a un parque de Disney. Pase doble a un parque de Disney. Si el mismo día fueran a otro parque, podrían hacerlo. A los cuatro parques. Claro que sí. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te llamas? Caterin. Caterin. ¿Y tú, precioso, cómo estás? Yo soy Julián. Es que hola, Juan, como mi papá. Qué rabia. Un saludo para Juan. Qué rabia. Tiene un lado, mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Shirley. Shirley. Hasta la perrita que está detrás de mío con ese shh. Y ella se llama Catering. Catering. ¿Qué nos hiciste, Catering? ¿Qué nos hiciste? ¿Qué dice ahí? Perros creyos. Vine por el chimbo de Julián. Pues cójalo, mi amor, cójalo. Ahí lo tiene, mi amor. Tenga la carta de... Catering y Shirley. Yo mirando a esta muchacha que tiene tremendo escote no sé qué tendrá ahí adentro pero es algo grande, Tote. ¿Y usted pronunciando, Chile? Casi se voltó a una calza. Casi se voltó a una calza. Pienso que parece una cubana que vino en balsa. ¿Qué trae en solas ya o qué? ¿Qué trae en solas ya? Sí, sí, sí. No, no. Shirley contra Catering. Yo soy una colombiana Bien pasa y bien criolla Penga pues atención Porque usted ya está en la olla Yo no voy a pelear contigo Estamos en Orlando Vamos a dar la vuelta y vamos a tomar unos guaros Qué guarón y qué higueputas Yo vengo es aquí a ganar Póngase usted pues las pilas que ya la voy a perdonar Oh my gosh A mí no me da miedo lo que diga Usted váyase a trabajar O vayase pa' su casa y ponguease a mamar No me mandé a trabajar Qué plata es lo que me sobra Pero si me mandó a mamar Ponga cuidado que es su esposo Esa es la cobra A ver dónde está mi esposo Por favor venga para acá Que lo único que quiero es que me la mame ya No 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 que es esta mierda Le dio miedo Esto se salió de control Tienen ganadora Tienen mamadora Un aplauso por Shirley Un aplauso por Catherine Felicitaciones Catherine Orlando nosotros somos perros criollos Guau 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 Dice guau 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 Mis perros Guau 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 Dice guau 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 Mis criollas Guau 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 Dice guau 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 Dice guau 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 Dice guau 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 Los queremos mucho familia Gracias por el apoyo, por el cariño Guau 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 guau